Llegaste a mi con tanta sed, sentí que era mi día de suerte Y así volamos, nos perdimos, nos fundimos ciegamente Tú me enseñaste el paraíso, mil cosas nuevas lo distinto Por ti volví a creer, recuperé la fe que había perdido Se desbordaba la pasión Sentí que amar tenía sentido, que mi vida era contigo Lo sé, me hacías tanto bien Que fui distinto, fui la piel, nunca te fui infiel Ya ves, en todo fuiste la mejor, la dueña de mi corazón Reina la más bella, la más perfecta creación Especialista en seducción, inigualable tu pasión La que mi ser despierta, la que tiene a pros en el amor ¿Cómo le haces, cómo hechizas, quién te enseñó, quién fue tu profesor? Que te hizo una profesional en el amor Desatas la pasión Sentí que amar tenía sentido, que mi vida era contigo No sé, me hacías tanto bien Que fui distinto, fui la piel, nunca te fui infiel Ya ves, en todo fuiste la mejor, la dueña de mi corazón La reina la más bella, la perfecta creación Especialista en seducción, inigualable tu pasión La que mi ser despierta, la que tiene a pros en el amor Tanto tiempo, que aún te pienso Aún te siento, en cada abrazo, en cada beso En todo fuiste la mejor, la dueña de mi corazón Y es que maestra, hasta cuando me dijiste Adiós Adiós